La Facultad de Enfermería abrirá este año la maestría en Enfermería Quirúrgica y fortalecerá sus planes de estudios para egresar el personal que requieren los centros hospitalarios. Nosotros tenemos una matrícula de 500 alumnos, 503 alumnos en la escuela y están agresando alrededor de 100 alumnos por año de enfermería. A lo mejor es un número bajo, son alumnos con licenciatura, que es lo que se está requiriendo ahora en los hospitales. Y continúan abriendo carreras para especialización de enfermeras. También es que a partir del año de agosto del 2017 empezamos una especialidad en administración de los servicios de enfermería como especialidad, es la primera como podrado en el estado. Entonces estamos tratando de ver cuáles son las áreas en las que podemos tener una buena respuesta con los muchachos de matrícula y una buena injerencia en los servicios de salud. Y abrirán una segunda especialidad. Vamos a abrir quirúrgica, especialidad de enfermería quirúrgica ahora en agosto. Entonces es como estamos tratando de ir solventando la falta de enfermeras con alguna especialidad específica que se requiera. Muchas enfermeras se están yendo a Estados Unidos. Nosotros también tenemos gente inserta en hospitales de Estados Unidos, sobre todo en el área de Texas. Tenemos gente egresada de la facultad que está trabajando en hospitales en la frontera, en San Antonio o en Houston. Obviamente sí es mejor el sueldo y es mejor las prestaciones que le dan. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informo Eduardo Sarabia.